Voy a continuar añadiendo objetos a mi capa de tipo polígono. Por aquí está el parque San Francisco. Y por acá voy a digitalizar el parque de Santo Domingo. Si es que por ejemplo ustedes cometen un error de digitalización cuando están dibujando un polígono, la forma de regresar a un punto, un vértice que no quería dibujar es dando clic en la tecla Backspace. Con esa yo voy borrando los vértices que voy dibujando y los puedo repetir. También podemos hacer uso de las herramientas de edición de vértices. Puedo coger esta herramienta de aquí que dice herramienta de nodos o vértices y simplemente haciendo doble clic. Yo ya puedo, por ejemplo, moverlo al vértice. Si es que hago doble clic entre la línea puedo crear uno nuevo, quizás para darle una mejor forma. O si es que por ejemplo identifico que hay vértices muy seguidos y eso no está bien, puedo también seleccionarlo al vértice que se pone en azul cuando está seleccionado. Pongo suprimir y el vértice se borra. Esa es una utilidad de la herramienta de vértices. También cuando estamos digitalizando polígonos, bueno, en este caso yo estoy digitalizando parques que están aislados unos de otros, pero una situación muy común donde utilizamos la digitalización de polígonos es la digitalización de la cobertura vegetal. Y ahí tenemos el caso de que tenemos que digitalizar polígonos que están contiguos entre sí, no como este caso que están los parques aislados entre sí. Voy a hacerlo solamente como ejemplo. Esto no tendría que ir dentro de mi capa de zonas recreativas, pero solamente para que ustedes puedan ver a lo que me estoy refiriendo con la digitalización de polígonos continuos. Voy a ubicarme aquí en la superficie del colegio técnico y el gran aquí. Estas son dos propiedades que están contiguos, dos lotes que están contiguos. Entonces, vamos a dibujar lo que es la extensión del colegio. Voy a quitar la foto para que se vea mejor. Esta es la extensión del colegio. Y este es el gran aquí que está contiguo al colegio. Antes de empezar a digitalizar estos polígonos contiguos, yo tengo que asegurarme de que tengo la barra de herramientas de digitalización avanzada, activada y también en la configuración, en autoensamblado, voy a activar la capa de zonas recreativas. Aquí también le voy a aumentar a 5 y aquí le voy a marcar evitar intersecciones. Eso para que se puedan autocompletar mis polígonos cuando yo los dibuje. Voy a poner aplicar y aceptar. Voy a dibujar ahora sí. Para hacerlo más fácil, voy a utilizarlo sobre el OpenStreetMaps. Ya dibujé el colegio. Y ahora voy a dibujar esta parte del gran aquí. Para dibujar el polígono contiguo, simplemente hago clic dentro del polígono que ya dibujé. Después sigo dibujando normalmente, haciendo una secuencia de clics. Voy a hacer nuevamente otro clic dentro del objeto y voy a hacer clic derecho para finalizar. Llenó los atributos. Y veo como mi nuevo objeto se ha creado bien, sin necesidad de volver a dibujar yo el límite que comparten estos dos objetos. Después en la herramienta de digitalización avanzada, ustedes pueden también, por ejemplo, remodelar los objetos espaciales. Que es una herramienta muy útil, también pueden rellenar anillo, utilizar la herramienta de rellenar anillo. Esto es cuando dentro de un polígono tengo otro polígono que me interesa dibujar, pero también cuando digitalizo polígonos no es correcto dibujar un polígono sobre otro, sino que con rellenar anillo, yo lo que voy a hacer es aislar el polígono que está dentro de otro polígono. Voy a finalizar la edición de mi capa tipo polígono, conmutando edición. Voy a abrir la tabla de atributos de esta capa. Aquí yo había creado un campo para almacenar el área. Entonces voy a ir a la calculadora de campos. Voy a actualizar el campo existente, área. Y en geometría voy a usar la función de área. Nuevamente aquí recordemos que como estaba manejando un sistema de referencia UTM, la unidad es el metro, entonces esta área estará en metros cuadrados. Con lo cual yo puedo obtener información de bastante utilidad. Vuelvo a aplastar en el lápiz para guardar los cambios que hice en la tabla de atributos. Y ya he finalizado la creación de datos para esta zona de aquí. Es un ejercicio similar lo que deben ustedes hacer en la tarea con la foto que les voy a proporcionar en el EVA. La foto del EVA es en cambio de la parte sur de la ciudad. No hay problema, nuevamente les recalco, no hay problema que ustedes no vivan en la ciudad de Loja o no conozcan la ciudad de Loja, porque con la ayuda del OpenStreetMap ustedes pueden identificar cuáles son los objetos o sitios que van a levantar a través de la digitalización. Gracias por su atención. Gracias. Gracias.